Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letal e Hijo Y estamos en un análisis de un juego que hemos adquirido, Street Fighter V Y ustedes diréis, bueno, ¿por qué estás así? ¿Por qué estoy así? Me han vendido una beta al precio de un juego completo 60 euracos por Street Fighter V y resulta que trae 16 luchadores nada más Coño, que Smash Bros. traía 50, el Smash Bros. Brown este, pues traía 50 Claro, después vamos a pensar que los packs de luchadores, que me he quedado flipado Te van a vender packs de luchadores con dinero real a 30 euros el paquete Y te va a costar 5 euros aproximadamente el luchador Algo increíble, vamos, pero increíble El modo historia, el modo historia es un truño Un truño, son T3 combates a un solo round y con viñetas estáticas Después, modo arcade, ¿no trae modo arcade? Como mucho puedes jugar un uno contra uno contra tu hijo o contra tu hermano o contra el vecino Siempre que estéis en la misma computadora ¿Por qué? Porque es un juego online, ¿no? Este juego online en el cual no te puedes conectar porque no va El modo online no va, es un truño, una mierda, no van ni para atrás Es más, de hecho Capcom ha tenido que pedir perdón a los usuarios por sacar este juego online Y que no vaya, es que es increíble Bueno, la verdad que estoy un poquito alterado porque ya había leído Había leído lo que son las puntuaciones que le dan a algunas webs Y si es verdad que lo mismo IGN se le había dado unos días antes Pero las demás webs, Vandal, Hobby Consolas, etcétera, etcétera, etcétera No voy a hacer más publicidad No habían sacado lo que es la puntuación del juego hasta 24 horas antes No podías decidir si comprártelo o no comprártelo Como iba el juego, como no iba Porque esta web, estas páginas, no habían dicho Es más, le habían dado un 8 Pero, vamos, un juego que trae menos contenido que Star Wars Battlefront Esto ya es decir Porque ya Star Wars Battlefront no traía nada Bueno, pues menos contenido que Star Wars Battlefront Un juego de lucha con 16 personajes De los cuales, pues, no puedes jugar en el modo online Porque el modo online no va Te venden un juego online para que cuando te conecte no te puedas conectar De puta madre Un juego de lucha que no trae modo arcade Tócate ahí los cojoncillos, vale, bien tocados Que te vendan después paquetes de personajes a 30 euros Que el modo historia El modo historia va a venir en junio, cosa así En un DLC que dicen ellos que va a ser gratuito Es que me estoy tocando ya Es que es increíble, por favor Vamos, el modo historia me lo metes en el juego que he pagado 60 euros Y si el juego no está completo No lo saques hasta junio Es que es algo increíble, tío Bueno, pues, lo que estaba diciendo 24, hasta 24 horas antes Esta web de estilo, pues, Vandal, Hobby Console y demás No pusieron la clasificación O cómo es el juego y todo esto ¿Por qué? Porque si tú decías Hostia, es que el juego no va Es que tú decías Pues no me lo compro Pero qué pasa Que lo mismo hay webs que están untadas Que no tienen un criterio personal ni profesional Y no te dicen en qué está fallando el juego Cojones Seguramente haya alguien de la web Que haya probado el juego Di El juego no va en el modo online El juego trae 16 personajes Ten cuidado que los demás personajes Te lo van a vender con dinero real No hay una web que te diga Oye, los puntos negativos son estos Cojones No te compres el juego O cómpratelo Pero mira que estos son los puntos negativos No Le voy a poner un 8 Un 8,9 Un 9 Esto es increíble Es para tocarse las pelotas Y ahora Si te vas a los comentarios De los usuarios de Steam Es que están para rabiar Es que están para meterle fuego Lo que es a la plataforma Es algo increíble Bueno Me voy a tranquilizar un poco La verdad que a mí el dinero me duele Me voy a tranquilizar un poco Vamos a ver un poco del modo historia De Street Fighter V Para que le echéis un vistazo Y después quiero que me pongáis abajo En los comentarios Qué os parece el juego Qué, qué, qué Os huele a estafa Os huele un poquito a estafa el juego Quiero que me pongáis vuestras impresiones abajo Y me digáis Pues Torito Me parece esto Me parece lo otro Y ya pues vamos Haciendo una recapitulación De lo que son todas las opiniones Que tenéis sobre este juego Y de lo que esperábamos de este juego Pues nada chavales Vámonos al rollo Vamos a ver algunas imágenes del juego Y os voy a ir indicando Pues cómo se desarrolla el juego Qué es lo que podemos hacer Qué es lo que no podemos hacer Y todo lo demás Venga, un saludo y nos vemos ahora Hasta ahora, chao Bueno chavales y estamos en Street Fighter 5 Aquí tenemos este pedazo de inicio de sesión Que no nos deja Pues nada Nos vamos a ir al modo offline Para comenzar el modo online Elígeno Perfecto Le hemos quitado lo que es la música Para que no haya ningún problema con el copyright Os voy a explicar cómo va Este es el modo historia De acuerdo Si le damos al modo historia Estupendo, venga tal La historia de tu personaje ¿Vale? Hemos hecho la historia de Ryu ¿Qué pasa con Ryu? Son tres combates A un solo rango Todo esto hasta ahí Perfecto Aquí tenemos todos los personajes Duelo El modo duelo Es un modo en el cual Te vas a poder enfrentar A tu hermano A tu hijo Etcétera, etcétera Medianamente pasable Pero ya Y el modo supervivencia Que es un truño ¿Dónde está el modo arcabético? Donde te podrías enfrentar a la máquina Y llegar a ver una historia medianamente incondicionada Ah, es verdad Que te la van a meter en junio Eso sí Si no te cobran Después están los desafíos Aquí está Catcom Fighter Network Que es una especie de modo noticiero Y demás ¿Vale? No podemos iniciar sesión No lo podemos ver Vaya por Dios Hombre Modo entrenamiento Y los ajustes del combate Bueno, vamos a ver el modo historia de Ryu Y le vamos a echar un vistazo Sí, no me puedo conectar Ya lo sé que no me puedo conectar A ver si Catcom lo ha arreglado una vez Hemos jugado con Ryu Le vamos a echar un vistazo Y ustedes me dicen ¿Qué opináis del modo historia Que nos trae Street Fighter V? Todo por el módico precio de 60 euros Voy a descubrir la respuesta Y después de la respuesta Satsui no Haro Y... Enzimas Deberías destruir todo El poder de destrucción absoluta Para matar Esa es la única destina De tus pies No, estás equivocada Eso no puede ser la única respuesta So, you've awakened Master You were nearly consumed by the Satsui no Haro I was I take it you're Ryu, yes? Yes, and you? I am Rashid of the Turbulent Wind A hero of the wind who travels the world Oh, Master And why has a hero come here? Long story, I won't bore you with it In any case, could I ask you for a favor? I would appreciate a match I wish to test my mettle against you Master But... why? The internet said When you assume a fighting stance He doesn't hesitate to fight back Are you not feeling well? The answer lies in the heart of battle Did you somehow forget? You say that all the time But Master It may eventually overwhelm The heart of battle Is not just to understand opponents But yourself as well If fear of yourself stays your feet You won't find the answer Of course You don't need me to tell you that Hey! If you're not up to fighting today Understood I'll fight Well, just like this Let's fight Let's fight Let's fight Let's fight Let's fight Que tenemos para PC Tranquilidad, eh? Tranquilidad, las mazas Aquí estamos explicando Como va Vamos a cogerle un poquito de tacto Porque todavía No se lo hemos pillado Quiero hacerle Joder, bueno, me lo voy a cargar Porque si no, todavía Joder, la patada Voladora esta Al final He acabado con la patada voladora Bueno Acabó El primer combate Más Pero esto fue ayudante Yo aprendí más sobre mis habilidades Y voy a ir a casa con una gran historia Gracias, estoy feliz que pudiera luchar con ti Sí, también Nos vemos ¿Estás leaving? Como él Necesito entender mejor este poder Hmm Bueno, vamos para el segundo combate Y listo Este es el segundo combate ya Este es el modo historia La verdad Ahí está el software Tengo cargado el V Trigger El V Trigger Toma ya Le he metido los dos Y el tercero Y el tercero V Trigger es un movimiento especial Que trae el personaje Y lo puedes cargar Pues dándole estos dos botones Aquí Pero yo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Incluso si te perdiste A la Satsui no Hado Sería aquí para llevarte y dejarlo Así que relajate Justo Y ve y luchas Es que da la impresión De que nos están vendiendo Los bocetos del juego Como me vaya a decir a mi Que por 60 euros Esto no lo podía haber animado Es que me da la sensación De que lo único que han metido En el juego Son los bocetos Acabo Vaya hambre ¡Vaya hambre! Satsui no Hado Satsui no Hado Wasn't anything like I expected it to be I'm still struggling to suppress it completely But I've made up my mind Until I find what lies ahead with this power I'll keep moving And fighting No matter what the answer is I see Then I guess it turns out We're not really after the same thing But I did get something out of it Thanks for that Until we meet again Y se acabó la historia de Ryu Hasta aquí lo que te han vendido Bueno Esto es así con todos los personajes ¿Vale? Si queréis que hagamos la historia de todos los personajes Lo ponéis debajo Nos dicen ya ustedes que os ha parecido el juego Lo hemos jugado Lo hemos analizado Y hemos visto como va el juego Quiero que me pongáis en los comentarios Lo que opináis Y lo demás Bueno Y no me voy a enrollar más Porque tengo un cabreo de la hostia Que lo flipa Bueno chavales Pues nada Esto es todo Esperemos que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Like, comenta y suscríbete Y nos vemos en el canal de Torito Letal Un saludo y hasta mañana Chao